Como tú la baila, como tú la baila Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Tanto que me hablo de ti, es verdad Todo lo que te digo es así Pero se lo olvido decir Eres la más hermosa de todas las mujeres Eres casi perfecta, pero que no lo querés Que no sientes lo mismo y aunque herido no debes Solo tienes cariño de una pasión que muere Yo sé que eres trabido, por eso nunca te hablé Pero hoy tengo que decirte que me enamoré Sin querer, sin razón, sin motivos No sé cómo fue, pero... ¡Eso es! 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 ¡Gracias!